Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron los argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejas en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Y aunque me equivoqué no es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarme de mí A lo mejor si no hay problema A lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos serán faltos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No te haré caso Ya no te buscaré A lo mejor no te buscaré A lo mejor no te buscaré No te haré caso Ya no te buscaré Ya no te vuelvo a buscar Nunca vas Buscaste un pretexto para irte y te fuiste Yo me quedé Yo me quedé triste y solo solito Y hasta hoy yo me pregunto por qué Buscaste un pretexto para irte y te fuiste Yo me quedé Yo te creía tan buena Pero tú eras tan mala Buscaste un pretexto para irte y te fuiste Yo me quedé Y si se acabó el amor De que te duele que te pidan perdón Y te lo dice El sangre Y no hay más nada Ya lo mejor El del problema soy Por eso ya no te busco Ya no te buscaré Ahora vivo tranquilo Ya lo mejor El del problema soy Soltero y sin compromiso Por eso ya no te busco Y así no me complico la vida Soltero estoy mejor Ya lo mejor El del problema soy Sin nadie que me siga Por eso ya no te busco Y ahora me llama que quiere volver Y yo le diría que no puede ser Eso ya fue Eso ya fue A lo mejor Dice no fue el problema A lo mejor Tú nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto para irte Ya no te buscaré Porque no te buscaré